¡Ada! ¡Toma uno! Buenas tardes, aquí estamos empezando nuestro programa en Radio Ecomedios, AM1220ecomedios.com Soy Guillermo Mazuca, muy buenas tardes para todo el mundo. A mí también me dicen Macu, así que muchos de ustedes me deben conocer por mi seudónimo. Aquí empezamos el programa de hoy, una semana muy, muy interesante, muy impactante de muchas cosas en la política, en la economía. Yo no sé cómo resistimos, ¿no? Muchos argentinos que siguen yéndose, eso siempre es preocupante y a la vez clase media para arriba. Bueno, la clase media ya desapareció en la Argentina, pero el que tiene algún ahorro y tiene las posibilidades se está yendo a vivir afuera, ¿no? Los destinos, Estados Unidos, Barcelona, Italia en algunos sentidos, Inglaterra, lugares carísimos, ¿no? En Inglaterra querés alquilar un departamento, ahora son lugares carísimos, Nueva York ni hablar. Miami, bueno, los argentinos que están disparados para todos lados y la economía en la Argentina que está cada vez peor. Hoy vamos a hablar de todo, aparte como si no tenemos problemas, tuviéramos problemas, apareció un avión iraní-cubano, perdón, iraní-venezolano o venezolano-iraní, como quieran. Ahora vamos a hablar con Miguel Ángel Toma, a propósito político que tiene mucho conocimiento de la inteligencia, así que vamos a hablar con Miguel Ángel sobre este asunto que se ha vuelto el tema prácticamente de la semana en la Argentina. Pablo Huende va a hablar sobre la economía, Pablo escribe en Infobae todas las semanas, aparte es un gran conocedor de la economía y mucho también de la economía digital. Así que vamos a hablar con Pablo durante este programa. Luego vamos a hablar con José Pepe Zucardi, dicen que tiene la bodega más linda y premiada del mundo en Mendoza. Uno de sus vinos ganó un premio de platino esta semana o la semana pasada. En Europa vamos a hablar con él, con José Zucardi, más conocido por Pepe Zucardi, que es el padre de Sebastián, que es un enólogo muy importante, y de Miguel, que es especialista en aceite de oliva, y su hija, que también está a cargo de otra de las bodegas de la familia. Diego Reynoso va a hablar sobre una encuesta de San Andrés. La Universidad de San Andrés hizo una encuesta súper, pero muy interesante, y ha hecho una encuesta sobre distintos temas. Vamos a hablar con él a ver qué están opinando los argentinos al respecto. Y después nos vamos a ir en la última media hora a hablar con Carolina de Lice. Carolina es medio una trotamundo, vivió en China, ahí frente a Hong Kong, en Macaos, y ahora vive en Miami. ¿Qué hace? Baila mambo. Y es hermana de otra chica que acá en Buenos Aires también baila mambo, que es Cele, Celeste, Celeste de Lice, las hermanas de Lice. Vamos a hablar con Carolina, que vive en Miami, nos va a contar un poco toda la onda del baile y demás, y de cómo es vivir allí en Miami, a propósito de argentinos que se van a vivir a otro lado. Y Fernando Garabato, que nos va a hablar sobre auditorías en las empresas. Bueno, muy bien, atención, vamos a ver si lo tenemos a toma. Bueno, pará, voy a saludar a mi equipo, a Javier Martínez en la operación técnica. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y también al señor Gonzalo Benítez Cruz, que está en la producción. Hola, Gonza, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Qué semanita, ¿eh? Una semanita completita. No nos dan respiro ningún día, es tremendo esto. Ah, es impresionante. Este gobierno es tremendo. Después de lo del gasoducto, de ahora, viste, que salieron todos, salió una decisión del juez, salieron, se cerró el caso, como que no, no, no hay, no hubo, ¿te acordás que hubo una carta de Culfas? Eso hizo que la justicia empezara a investigar. Bueno, ahora la propia justicia ha dicho que eso no prospera, y el juez, en la causa, lo dijo el otro día, cerró la causa. Rafecas archivó la causa del gasoducto. Así que quedó en la nada y ahora ya le están comprando a los Roca todas las cañerías y demás. ¿Cómo andás? ¿Qué otros temas? Y bueno, lo del avión, que hoy, esta semana, pegó fuerte, y no voy a hablar yo del tema, porque ya me parece que lo tenés a Miguel Ángel, si querés empezar a conversar con él, de uno de los temas de la semana. Totalmente. Lo que decía es que, bueno, esta semana también Rafecas archivó la causa del gasoducto Néstor Kirchner. Voy a saludar a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Igualmente, tanto tiempo. El otro día te veía ahí opinando en La Nación, muy interesante lo que hablaban. Así que siempre vos invitado en los temas. Bueno, esta semana habrá sido una semana para vos muy intensa, ¿no? Muy intensa. Porque eso del avión es increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero es verdad, no solamente es increíble, es realmente muy preocupante, ¿no? Claro, sí, totalmente. Todos los elementos que van apareciendo indican que esto simplemente es el último eslabón de una cadena de acontecimientos que nos están acercando peligrosamente a las peores dictaduras del planeta, ¿no? No solo de la región, en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino a través de Venezuela con Irán y también, digamos, con China y con Rusia, ¿no? Vos pensá que los países que defendió Argentina en la Cumbre de las Américas, todos ellos han votado a favor y apoyado la invasión de Rusia a Ucrania. Exacto. Esto es muy complicado, por un lado, en términos del alineamiento geopolítico. Y este alineamiento geopolítico nos está llevando a un acercamiento con Irán muy parecido a lo que ocurrió a partir del 2010 cuando se inician las primeras conversaciones en Alepo entre el canciller Timerman y el canciller iraní durante la presidencia de Cristina Fernández. Reunión que primero, dijeron, la negaron, ¿no? Al principio, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, cuando fue Pepe Eliaschev el que alertó sobre esta cuestión, lo negaron, y después se terminó firmando en 2014 el famoso memorándum, que no era sino la búsqueda de la impunidad de Irán. Nunca supimos lo que la Argentina quería o pretendía obtener, ¿no? Siempre eso quedó en un manto de oscuridad. Lo que sí quedaba claro es lo que quería Irán con ese acuerdo. Dos cosas. Una, levantar las circulares rojas de Interpol que le impedían a los funcionarios iraníes que estaban vinculados y fueron parte de la decisión y la ejecución de los atentados terroristas en Argentina. Y segundo, y aquí viene la parte que ahora me preocupa más, tener una justificación internacional como para volver a plantear recibir tecnología nuclear de la Argentina. Tecnología nuclear que había sido anulada esa transferencia en la década del 90 por el presidente Carlos Menem. La anulación de esa transferencia de tecnología nuclear la atrasó en el programa nuclear iraní entre 17 y 20 años aproximadamente. Perdón, te hago una pregunta entre paréntesis. ¿Este es uno de los motivos por los cuales la bomba de la AMIA y la embajada? Tal cual. Sí, sí, la causa eficiente del atentado de los dos, el atentado de la embajada y el de la AMIA, fue básicamente la suspensión de este acuerdo de transferencia. En el contexto, convengamos, de un Irán que quería encabezar y liderar la, digamos, la globalización de la revolución islámica, ¿no? Bueno, después esto ha tenido otros matices, aparecieron estructuras no vinculadas a estados, con, bueno, guerrillas o guerras asimétricas, el caso del ISIS, etc. Pero, digo, en aquel momento Irán estaba en un proceso de expansión y de liderar la expansión de la revolución islámica y tenía mucha injerencia en América Latina, que la vuelve a recuperar ahora en su alianza estratégica con Venezuela. Claro. Claro. Uf, tantas cosas de lo que has dicho, hiciste una exposición, no, no, pero es una exposición, primero, excelente, y después, que tiene para hacer varias preguntas. Una, se me vino a la cabeza Capitanich, y no Capitanich el gobernador, sino el hermano, cuando estuvo al lado de uno de los sospechados, o si no más que sospechados, del atentado de la AMIA, ¿no?, en una asunción en Managua, fue que estuvo. Sí, fue cuando Moshin Rezai, en representación del gobierno iraní, estuvo presente en Nicaragua en la asunción de la familia Ortega, ¿no? Exacto. Moshin Rezai, un hombre vinculado a, digamos, directamente involucrado, directamente involucrado porque tuvo una... No sospechado, ajá. Un rol central en el planeamiento y ejecución del atentado a la embajada. Bueno, estuvo presente, también estuvo presente... Perdón, ¿él estuvo en Argentina en ese tiempo, Moshin? No, Moshin Rezai no. El que estuvo era Moshin Rezai, que fue... Rezai fue realmente el verdadero... La persona que hizo toda la descripción o el señalamiento e identificación de los diversos blancos, porque había diversos blancos para atacar con una bomba en el 94, y fue Moshin Rezai, quien expuso en una reunión que se hizo en agosto de 1993 en la ciudad santa de Mayad, a las cuatro y media de la tarde se inició esa reunión, estaba presente Ali Khamenei, que era la máxima autoridad religiosa, Alir Hassanjani, que era el presidente de Irán en aquel momento, el ministro de Inteligencia, el jefe de la Guardia Islámica Revolucionaria, a la cual pertenece al Quds, llamado Pash Daran, el ministro de Información, y la estructura de inteligencia iraní. Y ahí Moshin Rabbani hace la exposición de los diversos blancos, estaba Moshin Rezai también, y deciden que el blanco que iba a provocar mayor impacto en función de su objetivo terrorista era el ataque a la AMIA. Se desechan las otras posibilidades, y ahí se define, ese día y hora, la reunión del máximo tribunal revolucionario islámico. Qué impresionante. Año 83, dijiste. 93. Perdón, 93. Y el atentado a la AMIA se produce en el 94. Un año después. Un año después. A ver, Ciudad del Este, una ciudad muy sospechada de todo tipo, ahí el avión este que está ahora en Ezeiza paró ahí, bajó ahí. ¿Qué ocurrió ahí? Porque también en el atentado a la Embajada había sospechas de pasos por Ciudad del Este. ¿Qué relación le estás encontrando? Porque parece muy burda toda la... O sea, como que vienen a terroristas, o supuestos terroristas, a la Argentina en un avión de línea. Es como raro todo, ¿no? En un avión de carga. Un avión de carga normalmente lleva entre 6 y máximo 7 tripulantes. Acá venían 19. No eran... No eran estendenes de pecho, ¿no? El comandante de la nave era miembro de la Fuerza Escudo. ¿Eso se confirmó porque decían que era un homónimo? ¿Está confirmado eso? A ver, a ver. Esa fue la argumentación. Después de que lo dijo Aníbal Fernández... Sí, Aníbal, claro. ...intentó de alguna manera minimizarlo, dejarlo pendiente. No, obviamente sí, es un hombre absolutamente vinculado a la Fuerza Escudo. Mirá, mirá. Que por otro lado, atención, porque acabás de decir que las Fuerzas Escudo estaban representadas en la reunión aquella en donde se decide la ejecución de la AMIA, ¿no? Exactamente, el atentado. Por eso, bueno, Estados Unidos califica a las Fuerzas Al-Quds y a la Guardia Revolucionaria de Irán, o Pashdarans, a la cual pertenece Al-Quds, como una organización terrorista. Y por eso embarga el avión este y manda la alerta diciendo, señores, acá tenemos a un avión en la región que está operando, trasladando terroristas, o con el riesgo de trasladar terroristas, o infiltrar, para ir formando células en América Latina con el apoyo de Venezuela, en este caso. Específico. Claro, porque, perdón Miguel, pero la investigación avanza de tal forma que al principio los que le retuvieron el pasaporte eran los iraníes, pero ahora ya no pueden salir tampoco los venezolanos, con lo cual el juez avanzó en esa investigación y, o sea, completó, digamos, la lista de sospechosos a todos. Sin duda, y ya se empieza a verificar, hoy está incluso en los diarios ya, que cinco de los venezolanos eran militares. Hay dos, además, que trabajan para el SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariana, o sea, la Gestapo de Maduro, ¿no? Estos son los muchachitos que transportaba un avión iraní al que los venezolanos le prestaron la bandera, vamos a hablar claro, tripulada por iraníes y con pasajeros venezolanos militares. La verdad, no solo esto es llamativo, es la culminación, como te decía, de una serie de hechos de realineamiento geopolítico de la Argentina de una gravedad inusitada, ¿no? Claro, porque lo grave acá, creo que lo decían en la mesa en donde estabas vos el otro día participando, no sé si no lo decía Reato, pero lo grave es que nos preocupe a todos los argentinos, pero al gobierno no. Bueno, por eso yo he hablado de complicidad. La pregunta que tendría que hacerse el juez Villena, y seguramente la debe estar haciendo, es, ¿este fue el primer vuelo? Porque, digamos, ya tenemos el antecedente de las valijas de Antonini Wilson, ¿no? Claro. Se descubrieron después de que habían entrado varias. Bueno, entonces la pregunta es esa. Perdón, y un tema ahí que pasa, pero que no debería pasar, es que Antonini Wilson después estuvo en la Casa Rosada. Sí, sí, bueno, era obvio que era el correo del SAT, ¿no? El valijero, claro. Era el valijero. Era, como diría Jorge Asís, era el dueño de la marroquinería. Pero bueno, lo cierto es que en este caso el gobierno intentó explicar lo inexplicable. No tenían un argumento, por eso fueron tan contradictorias las versiones que se dieron. Porque evidentemente esto debe haber sido una cuestión de vuelos regulares. Es más, si Uruguay no le niega el ingreso, este avión hubiera salido de la Argentina y nadie se hubiera enterado. Claro, le hubieran cargado nafta, todo, combustible. Pero por supuesto, no, combustible no le hubieran cargado. Ah, entonces no podía salir, Miguel, porque no tenía combustible. No tenía suficiente combustible porque tuvo que hacer el desfileo a Córdoba, pero iba a Uruguay a cargar combustible. Claro, claro, pero no, digo, si no se hubiera enterado Argentina, se hubieran enterado cuando hubieran pedido la aprobación para la carga de combustible. Ahí hubiera saltado, ¿no? Sí, hubiera saltado. A ver, aquí hay un tema que es interesante. El escándalo estalla con el intento de ingreso a Uruguay negado por sus autoridades. Entonces tiene que volver a la Argentina. Pero claro, el alerta, o sea, el hecho de que Uruguay rechazara el ingreso, fue público, una noticia. No se podían hacer los tontos. No, no, trascendió porque, claro, era una decisión importante. No dejar ingresar un avión en un espacio aéreo no es un tema menor. Esto trascendió. Los diputados de la oposición hicieron el pedido de informe. Exacto, Wolf y Milman. Y Milman, exactamente. Hicieron la denuncia, hicieron el pedido de informes. Y ahí eso estalló. Ahí ya se puso en superficie y empezó a escalar sistemáticamente. Y el gobierno no tuvo ninguna explicación coherente. Es más, solo le realizó acciones administrativas frente al escándalo. Lo mandó a la aduana a que chequearan, escanearan el container que supuestamente tenía parte, autoparte para... Repuestos. Sí, para una empresa automotriz, para Volkswagen. Pero no entró al avión. Vio solamente lo que estaba... No, pareciera que el juez va tomando decisiones que debería tomar inmediatamente, las va tomando un poquito más tarde. Y la autoridad competente de Argentina le permitió a ese avión bajar en esa isa cuando Paraguay había advertido, según dicen las autoridades, del peligro que traía. El propio ministro del Interior del Paraguay dijo clarito, escúchenme, hay una alerta de un avión con estas características que está operando en la región y que estuvo en Paraguay y que salió rumbo a Aruba. El mismo alerta que le llegó a la Argentina con tiempo más que razonable, el propio ministro del Interior del Paraguay lo dijo 20 días atrás, les avisé. La AFI también lo sabía. La AFI lo tenía clarísimo, le había llegado... Ahora voy a ir al tema de la AFI. Ahora, fíjate vos, lo del viaje a Aruba es muy raro. Llevan un cargamento de cigarrillos de 750.000 dólares. Dicen, ustedes lo dijeron el otro día en la mesa, que ese avión sale, creo que una hora de vuelo son 30.000 dólares, una cosa así. Aproximadamente. Bueno, un vuelo a Aruba no debe ser millonariamente caro, pero para llevar 750.000 dólares en cigarrillos, todo es muy raro, ¿no? Es todo muy raro y todo aparenta ser una excusa. Es decir, efectivamente traen una carga, pero de paso traen otras cosas. Claro. Bueno, esa es la pregunta que te quería hacer, vos que estuviste ahí en inteligencia. ¿Cuál es la sospecha? Porque al principio yo dije, no puede ser algo tan burdo que se vengan los propios espías o los guerrilleros, los terroristas, lo que sean de inteligencia de otros países, en un avión, si bien no es de línea, en un carguero, en un avión que pasa como que está trabajando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo ves vos a eso? Ahí hay todo un proceso de expansión de Irán. Irán va a expandir su guerra contra Israel al resto del mundo. Su enfrentamiento con Israel, con Estados Unidos, con Arabia Saudita, etc. Está larvado en el conflicto de Medio Oriente, pero lo va a extender afuera, fuera de las fronteras de Medio Oriente. Esto está claro. Entonces, América Latina es un elemento, un espacio fundamental para esa expansión. Tienen enclaves ya muy importantes que están funcionando. El más conocido es Ciudad del Este, la triple frontera. Es uno de los puntos más importantes de recaudación para el financiamiento de Jigolá. Aunque parezca mentira. No, impresionante. ¿Qué relación le ves a esto con lo del fiscal Nisman, teniendo en cuenta que decían que los iraníes estaban todos en buquebus? ¿Te acordás aquel día? La muerte, el asesinato de Alberto Nisman es la consecuencia de haber puesto en blanco y negro como era el proceso de expansión de Irán en América Latina como parte de la investigación del atentado a la AMIA. No, o sea, lo ves íntimamente ligado, todo esto está ligado a eso. Es más, es más, es más. En este momento Israel está alertando a sus ciudadanos en el exterior de la posibilidad de nuevos atentados de Irán. Esta vez no atentados contra instituciones vía bombas, vía estos eventos terroristas tan significativos como la voladura de la AMIA, sino con atentados que son mucho menos complejos de producir porque están dirigidos a personas o a personalidades judías de gran impacto en la cultura, en la ciencia. ¿Asesinatos? ¿Homicidios? Directamente asesinatos individualizados, que van a generar, obviamente, o pretenden con eso, generar una conmoción muy grande, equivalente o lo más parecido a un atentado de esta magnitud, pero que implica muchísima menos logística, muchísima menos organización, etc. Ya han ocurrido dos eventos de este tipo en Turquía, al punto de que Israel está prácticamente repatriando a todos los israelíes que están en Turquía de nuevo a Israel. O sea, el dato de la posibilidad de atentados terroristas, esta vez direccionados a personas significativas judías en el exterior de Medio Oriente, es un dato concreto. Bueno, ahí tenemos una posible respuesta a este reconocimiento que estaban haciendo estos personajes que venían en el avión. Claro. Estamos hablando con Miguel Ángel Toma. Miguel, la pregunta que te quiero hacer ahora es, estamos en el medio de la investigación, esta que pareciera que el juez da un paso y medio un paso para el costado, pero no avanza lo rápido que debería avanzar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el otro día, después de varios días, recién hicieron una vista a fondo de todo lo que traía el avión, digamos, una cosa así. Sí, tardaron cinco días en revisar la nave, ¿no? Claro, lo pidió, lo pidió, claro, después de cinco o seis días. Bueno, teniendo en cuenta esta forma de manejarse del juez y la forma lenta de hacerlo, vos, ¿cómo ves que puede continuar? ¿Qué va a pasar con esta gente? O sea, ¿se quedan acá? Porque al principio se podían ir, en un vuelo de línea se podían ir, ahora no. Exactamente. ¿Cómo ves el futuro de esto? Bueno, va a depender de lo que haga el juez. Evidentemente las autoridades políticas, me refiero al Poder Ejecutivo en todas sus áreas, no ha actuado, está claro que no ha actuado. Es decir, ha salido simplemente a explicar, explicar lo inexplicable y con argumentos realmente pueriles, ¿no? De manera que lo que haga la justicia ahora es lo que hay que esperar. Bueno, yo lo que le diría al juez es que profundice en la identificación de las identidades de los venezolanos y de los iraníes. No solo de los iraníes, sino también de los venezolanos. A ver, si durante el periodo en que estuvo el avión detenido, entraron y salieron diplomáticos iraníes que podían entrar y salir al avión con valija diplomática, ¿qué es lo que? Ya limpiaron todo, si es que había algo. A mí me hubiera gustado que el gobierno argentino actuara con la misma velocidad con que actuó el canciller Timerman, ¿te acordás? Sí, con las armas de los Estados Unidos. De la Fuerza Aérea Norteamericana, que venía con todo en regla. Nos hicieron la cruz con eso, porque los gobiernos en Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, tienen una política de Estado con esas cosas. Lo mismo que con la contracumbre, ¿no? Tienen memoria. Entonces fue Timerman, estaba todo en regla, y además venían a hacer un intercambio para la formación de cuadros militares. O sea, era una tarea de cooperación entre ambos países. Entró con un alicate, rompió los precintos y develó las claves secretas que utilizan los aviones de guerra norteamericanos. ¿Por qué no hicieron lo mismo con este avión? Explícame. Claro, total. A ver, dos o tres preguntas, es muy interesante lo que decís. A ver, te quiero preguntar si el destino de los detenidos, perdón, no, de los demorados, no sé cómo llamarles, a los venezolanos y los iraníes, los ves igual. Y después, es impresionante, es torpeza, es, ¿cómo lo llamarías a la actuación del gobierno nacional con respecto a esta situación? Es torpeza, es complicidad, ¿cómo lo ves? Yo lo he definido claramente, acá hay complicidad. Por acción o por omisión, este avión ingresó, está, no se actuó para determinar efectivamente qué traía, se intentó justificar permanentemente, como dijimos, con argumentos muy pueriles, de manera que nada explica o puede, no hay ningún otro tipo de interpretación que no sea que estaban intentando justificar lo injustificable. Y si esto es así, se llama complicidad en cualquier parte del mundo. De manera que no hay que esperar del gobierno ninguna acción que no sea, bueno, esperemos que pase el chubasco. Si algo tiene de bueno esto, es que ya estamos todos alertados y no va a volver a ocurrir una cosa de este tipo, por lo menos le va a ser mucho más difícil concretar una cuestión de esta... Bueno, fíjate lo que pasó con el siguiente avión que quedó, dejó un desastre de 200, 300 personas en Ezeiza, ¿no? Que no volvió, no llegó. No, 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 paró en Bolivia y, bueno, habrá que ver, van a venir con otro vuelo de una compañía que no está interdicta como está ahora, con alguna máquina que no tuviera. ¿Los demorados iraníes o venezolanos, ¿les ves en la misma situación o hay una diferencia? Bueno, hoy Venezuela es la puerta de entrada del terrorismo islámico, cabeza iraní, porque además acá se juntan varias cosas, no solamente acá estamos frente al problema del terrorismo. En Ciudad del Este se imbrica el terrorismo, el narcotráfico, las narcoguerrillas, todo aquello que intenta desestabilizar los países de América Latina, cuidado. O sea, esto es una operación en regla donde todos los que tienen intereses religiosos, ideológicos o económicos, como el caso del narcotráfico, todos están de acuerdo en una sola cosa, en combatir o en desestabilizar las instituciones de los países, por diversas razones y con diversos objetivos, pero todo coincide y esto los hace aliados. Te voy a hacer la última pregunta con respecto a un peronista como vos, que está peronista guión kirchnerista, que es Rossi, ¿no? Y su actitud, su trabajo, aunque asumió recientemente en la AFI, con esa entrevista que dio, que fue lamentable, las respuestas que le daba, por supuesto en un canal kirchnerista como ese 5N, donde van todos, pero ¿qué opinás? O sea, porque algunos inmediatamente ya desde la oposición le pidieron la renuncia. Sí, entrevistado por un periodista que escribió un libro, donde intentó justificar la muerte como un homicidio, o sea, encubrir el homicidio con un suicidio. Bueno, la verdad, yo lo dije ayer, lo vengo repitiendo, Macu, un jefe de inteligencia o da información clara y precisa o calla, lo peor que puede hacer es conjeturar. Claro, estaba haciendo suposiciones, era una vergüenza. Una conjetura, además, que no resiste el mínimo análisis, y te explico por qué. Una hora de vuelo, vos lo dijiste antes, de Boeing 747, vale entre 27 y 30 mil dólares. Una hora de entrenamiento en un simulador que repite las situaciones y condiciones de vuelo a la perfección vale 450 dólares. Claro. ¿Qué era? ¿Una escuelita de vuelo que hacía turismo? Cuando empezó a hacer la cuenta, claro, porque fíjate, eran cinco o seis, no, no, era un programa de cha-cha-cha, parecía. Sí, sí, era el viaje de egresado. Se habían recibido las tripulaciones de piloto y resulta que hicieron el viaje de egresado. Y fíjate que lo que vos marcaste, Dugan, es muy interesante, porque es un ultra kirchnerista, dicen que pagado, por supuesto, ensobrado, como se le llama, pero fíjate que se sorprende en un momento y le dice, ¿pero usted lo está dando como cierto eso? No, no, yo estoy haciendo una conjetura. Una conjetura, nada, nada, nada. La verdad, poco serio, Macu, creo que vamos a hacer. Totalmente. Miguel Ángel, ¿cómo anda la vida? ¿Todo bien? Bien, bien, muchísimas gracias. Gracias a Dios, bien, la familia, bien. Estuve con COVID y mi señora también, nace ya un mes atrás, estuvimos como 15 días aislados. ¿Leve? ¿Tenías las vacunas? Muy leve. Sí, yo tengo todas las dosis completas, y la verdad que fue un refrio fuerte, pero nada más. O sea, se ve que la eficiencia de las vacunas está actuando, gracias a Dios. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, Miguel, muy amable, gracias. Cuando a vos dispongas, un abrazo. Un abrazo fuerte, adiós. Miguel Ángel Toma, hablando con nosotros acerca del tema, el afer de la semana, el tema del Jumbo, el que está sin combustible ahí en Ezeiza. Ya volvemos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega a vagón más. Una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagó más. Más vos. Ahora, para tener una caja de seguridad, no necesitas ir a un banco. Podés ir a un shopping. Sí, Haussler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores. La contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad. ¿Querés tener una caja de seguridad, Haussler? Entra a www.haussler.com.ar o llamá al 0810-345-3460. Haussler. Bien seguro. Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Haussler llegó a Alto Palermo. La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza, privacidad y tecnología para resguardar tus valores. Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Haussler. Haussler. Bien seguro. Osdepim, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor Osdepim, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar con el señor Pablo Huende, a quien tenemos en línea, para que nos diga un poquito cómo está toda esta situación lamentable de la Argentina con respecto a la economía, preocupante con respecto a la economía. Pablo, ¿cómo estás? Soy Macu. ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? Ya está, ya diste tu conclusión, así que no me queda mucho más que agregar. Bueno, debería haber dicho... Dijiste que es lamentable. ¿Qué te voy a decir? ¿Que está muy bien? No te voy a ir a otra decir. Claro, claro, no. Tendría que haber dicho desde mi opinión. Ahora vamos a escuchar los que saben. No, está muy bien, está muy bien. Y bueno, la verdad que sí, 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 sí. Estamos complicados, ¿no? Semana lamentable, difícil, lo que quieras. Pero bueno, digamos, el mundo está muy complicado, pero realmente nos agarra con la guardia muy baja. Es cierto que hoy el contexto global es duro, ¿no? La guerra de Rusia y Ucrania, que se alargó muchísimo, que tampoco estaba en los planes. Nadie lo había previsto a pocos días antes de que inicie la guerra. Bueno, hubo una gran suba en el precio de la energía, que nos pega con todo. También subieron los precios de los commodities. Hay muchas inflaciones en el mundo, ¿no? Y eso, bueno, está provocando caídas brutales en las bolsas alrededor del mundo. Ese es un efecto de pobreza enorme, ¿no? Porque en el mundo la gente invierte en acciones, en bonos, y eso genera un gran efecto de pobreza. Eso es el mundo. Y a eso le gale todos los males nuestros, ¿no? O sea... Para Pablo, ¿y cómo ahí afecta la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos? Bueno, digamos, afecta un poco, ¿no? Porque Argentina es un país que ya no tiene acceso al crédito. Es decir, eso le afecta a los países que pueden tomar préstamos en el exterior. Entonces, ahora tiene que pagar tasas mucho más altas. Se encarció el, digamos, el costo del dinero. O sea, hoy tomar plata para cualquier empresa o país o provincia, digamos, en el mundo, se volvió mucho más caro. O como Argentina no tiene acceso a los mercados financieros, no le importa tanto. Porque igual ya no teníamos acceso, ¿no? Por más que la tasa continuara siendo cero, igual Argentina no puede tomar financiamiento en el exterior. Pero claramente nos pega, ¿no? Fijate que riesgo de países en los 27 puntos. Bueno, la suba de los últimos días del dólar también está parcialmente relacionada con este fenómeno porque el dólar subió en toda América Latina, porque los inversores buscan refugio, entonces salen capitales, y nos vemos afectados. Pero bueno, esto es un contexto. No quiero decir que estamos muy mal por lo que pasa en el mundo. Pero estamos un poco peor, ¿no? O sea, lo que nos perjudica. O sea, vos me dices, ¿y la inflación del 70% es culpa de la guerra de Rusia y Ucrania? Bueno, si fuera así, todos los países de la región tendrían que tener 70% de inflación. Y no van a tener 8, 9, 7 en el año, ¿no? En todo el año. Nosotros vamos a tener 70, 10 veces más que cualquier país en América Latina. O sea que algún problema debemos estar nosotros, más allá del contexto internacional. En Estados Unidos, fíjate, tiene casi 9% de inflación en los últimos 12 meses, que es un montón. Es un escándalo para ellos, claro. Es terrible, pero nosotros estamos en el 70. Casi por lo que dice América Latina está pasando lo mismo. Están con 8, 10% de inflación acumulada en los últimos 12 meses. Nosotros ya superamos el 60. Y cuando uno tiene tanta inflación es porque las cosas no funcionan. O sea, no hay que buscarle demasiada vuelta. La gente no adquiere pesos, hay mucha energía monetaria, hay desconfianza. Y eso es lo que genera inflación. No hay mucha vuelta más para darle, más allá de todas las explicaciones que busca el gobierno. Después vuelvo al tema de la inflación. Hoy escribiste en Infobae sobre que Guzmán apela a la ortodoxia para contener al dólar. ¿Nos explicás un poco cómo sería eso? Claro, porque fíjate los anuncios que hizo hoy el gobierno. Que hubo, digamos, tres anuncios, diría yo. Un anuncio es, subo 5 puntos a la tasa de interés de plazo fijo. O sea, ahora te van a pagar, no recuerdo si 52 o 53%, para el plazo fijo. Que es una tasa ya bastante más atractiva de lo que era antes. Claro. Y eso es lo que, digamos, en cualquier país del mundo, para tratar de contener un fenómeno de inflación o de desconfianza, lo que se hace es subir la tasa de interés. De hecho, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos subió 3 cuartos puntos a la tasa de interés por primera vez en más de 30 años, justamente para contener la inflación. O sea, ¿eso implica que tengan que hacer más billetes? Bueno, los billetes los haces porque hay mucha inflación, no porque subís la tasa. O sea, hay muchos billetes porque, digamos, si es que una empresa tiene un aumento de sueldo, te tiene que pagar con más billetes. O sea, te tiene que depositar, la gente saca y hay cada vez más billetes en la economía, consecuencia en la inflación. Pero te decía que una medida es la tasa de interés. Es parecido a lo que hace cualquier banco central del mundo. Otra medida es aumento de tarifas, que también se estaba diciendo que no podíamos seguir con tarifas tan atrasadas y esto va a redundar en menos subsidios. Otra medida ortodoxa, entre comillas. O sea, o por lo menos dos medidas que pedía el Fondo Monetario. Tasa de interés, más cerca de la inflación o superando la inflación, que todavía no está, pero vamos en camino. Más tarifas para bajar subsidios. Y después Guzmán hoy reitera que el presupuesto de 2022 viene con déficit de 2,5%. O sea, un déficit menor al del año pasado. O sea, las tres medidas van exactamente en línea con lo que pide el Fondo Monetario. Entonces uno dice, bueno, estamos haciendo más o menos las cosas razonablemente. Lo que pasa es que es un gobierno que nadie le cree, que reacciona cuando las papas queman, ¿entendés? No es algo que está pensado, razonado. O sea, cuando el gobierno ve que el dólar se le va a disparar, acuerda con el Fondo Monetario. Ahora ve que se va a disparar, bueno, te anuncia un aumento de tasa de interés. Siempre tarde, ¿no? Y la verdad es que ni a Guzmán, ni a Alberto Fernández, ni a Cristina le creen nada. Entonces, por más medidas ortodoxas que lancen, ya es un gobierno, viste, con el bonito picado. Los inversores no quieren saber de nada. Y va a ser difícil, ¿no? Dar vuelta a esto. Entonces, digamos, yo creo que la única expectativa que vos tenés hoy en Argentina no es que Guzmán te suba tres puntos la tasa o que te baje medio punto el déficit. Y la expectativa es lo que puede pasar en las elecciones del año que viene. Que venga un gobierno un poco más normal, que no se pelee con el mundo y sea amigo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Parecen medio frases estas, pero son importantes, ¿viste? O sea, ¿dónde te vas a parar en el mundo? Y a partir de ahí empezar con un plan de nuevo y casi te diría de cero, ¿no? Dejando atrás lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández y que prácticamente hay muy poquito, nada para resaltar. Totalmente. Mirá, justo te quería meter en ese terreno casi político o político y lo planteaste vos, ¿no? En cuánto nos juega desfavorablemente este tema del avión, de ser un poco también los amigos de Cuba, de Venezuela, las puertas de entrada de China y de Rusia acá en Latinoamérica. En fin, todo eso, ¿cómo implica en la economía? Sí, yo te voy a decir, viste, o sea, te voy a sorprender con mi respuesta. Yo creo que implica muy poco. ¿En qué sentido? Que ya estamos jugados. Es decir, vos me decís, ¿qué significa un nuevo país de 2.000 puntos para la economía? Yo te digo nada, porque venimos de 1.800. O sea, ya estamos en orden. Me sorprendiste de verdad, me sorprendiste de verdad, sí. Claro, entonces, por más, ahora viene lo del avión con Irán, pero no es que, digamos, el empresario, el inversor que mira a la Argentina esperaba otra cosa. O sea, en todo caso, sí, puede ser un venido sorpresivo, pero ya saben que somos amigos de Venezuela, que nos llevamos mal con Estados Unidos, que estamos mal con casi todos los países, menos con algunos pocos que son semidictaduras o dictaduras del todo. Entonces, no te sorprende nada. Es decir, no es que la cosa venía bien y vino este avión con iraníes y venezolanos, entonces, bueno, esto le juega muy mal a la Argentina porque veníamos para un rumbo y de repente los inversores se dieron cuenta que vamos para otro lado. O sea, todo el mundo sabe para dónde va este gobierno, la ideología que tiene este gobierno, cuál es el planteo en materia política de comercio exterior, no sé de comercio exterior y de política internacional. Entonces, ya nada sorprende demasiado. O sea, te agrego un poquito de incertidumbre, pero ya sabés cómo son las cosas. O sea que la actitud un poco de Estados Unidos es, che, banquemos esto hasta la llegada del próximo gobierno porque aparte tenemos que cobrar. Bueno, claro, ¿por qué Argentina acuerda con el Fondo Monetario? Porque el Fondo Monetario en realidad te da plata para que le pagues a ellos mismos. Es el banco que dice, a ver, a ver, estás enlojado con el banco. Vas al banco y decís, mirá, te debo, no sé, cinco millones de pesos. Bueno, págame, no tengo. Bueno, o vas a la quiebra, pero si voy a la quiebra no tengo nada, a ver, no tengo nada de mi hombre. Y entonces, ¿le sirva al banco que te vayas a la quiebra? El banco te manda a la quiebra cuando sabe que te puede cobrar algo, que te puede rematar una casa, tenés un auto, no sé, tenés un depósito o algo. Si no tenés nada, te va a tratar de decir, no, ¿sabés qué? Mirá, te refinancio, te voy a dar un poco más de plata, a ver si la embocás, si te pones a laburar y me podés devolver algo. Eso es lo que está haciendo el Fondo Monetario por Argentina, no es que hay un apoyo de Estados Unidos al programa de Alberto Fernández. Lo que hay es, Tomás, te doy plata para que me devuelvas, hacemos tiempo hasta el 2024, porque el acuerdo en el fondo es hasta el 2024, y cuando venga el próximo gobierno me siento de vuelta y negocio de cero. Y vemos qué onda, y vemos si le prestamos de vuelta, si podemos dar más plata, si hay un plan serio, no como lo que hubo hasta ahora, que estuvieron dos años y medio dando vuelta a ver qué onda, y nada más. O sea, no es que hay un apoyo de Estados Unidos a la Argentina, sino que es el Fondo Monetario que te paga para que le pagues. O sea, ahora va a haber un desembolso del fondo de 4.000 millones. No es plata que va a quedar en las reservas o que va a ir para, no sé, para alguna inversión. No es plata para que le devuelvas lo que ellos le prestaron. Claro, claro. Bueno, y mientras tanto, el Banco Central va poniendo todos los días un poco y un poco, ¿no? En los otros días 200 millones, ¿no? Y yo creo que es lo más delicado de todo, Marco, de lo que estamos hablando. Me parece que es el tema más delicado, que hay que entrar más de cerca, porque los países emergentes, todos los países emergentes, necesitan muchas reservas. Es como la contención, ¿viste? Para amortiguar las crisis, vos precisás reservas, porque si viene un tenido malo y los impresores se llevan la plata, vos precisás tener reservas para devolver esos dólares y que no impacte demasiado en la economía. Ahora, Argentina no tiene reservas. Prácticamente estamos en niveles mínimos, que el acuerdo con el Fondo Monetario incluía justamente la necesidad de acumular reservas. Pero no se está consiguiendo. ¿Por qué? Porque los dólares de la soja, que hoy la soja la tenés a precios récord, arriba de 600 dólares, se están usando todo para pagar la energía. Y no tenés de dónde sacar. Entonces, está perdiendo reservas en medio de la liquidación de la cosita y no se va a dar vuelta a esto. Entonces, ahora entras en el segundo semestre, que no tenés quien te liquide dólares, y vas a estar peor en materia de reservas. Entonces, el segundo semestre va a venir muy complicado y lo que se viene seguramente es un endurecimiento muy fuerte en el CEPO. Es decir, escatimar todo lo posible de los importadores y las empresas porque no hay. Entonces, bueno, va a haber... Pará, pará que Scioli el otro día dijo que no hay CEPO, ni Ultra CEPO, no sé qué. No, no, Scioli es tremendo. Bueno, sí, dijo que se administran las reservas. Está bien. Viene con eso de la administración de reservas a cenizar, ¿no? ¿Viste? Administración inteligente de reservas. La verdad es que no hay. No hay. O sea, ¿qué otro país de América Latina tiene CEPO? Venezuela. Después no hay otro. El resto de los países podemos comprar vendedoras y no hay ningún problema. El único problema lo tiene Argentina porque hay una gran desconfianza. Entonces, nadie quiere sacar sus dólares a la cancha y todo el mundo ¿qué hace? Quiere ver cómo le saca los dólares al Banco Central porque son baratos. El Banco Central te lo vende a 120 y en la calle está a 220 o 240 con liquidación. Entonces, ¿cuál es el deporte nacional? Y bueno, tratemos de ver cómo hacemos para sacarle dólares al Banco Central. Entonces, se hablan, ¿viste? Empresas importadoras que dicen importemos cualquier cosa con tal de comprarle dólares al Banco Central a 120. Te imaginas que es insostenible. O sea, Cristina tuvo CEPO, Cristina tuvo cuatro años de CEPO, el 2011 al 2015. ¿No? Este, terminó sin un solo dólar vendiendo dólar futuro a 15.000 millones de dólares. se vendió todo el dólar futuro que podía. Que hubo una causa y una causa de la justicia. Exactamente. Llegó con la lengua afuera y después vino Macri y pudo levantar el CEPO. Y a Alberto le está pasando exactamente lo mismo. Es decir, tiene una brecha del 100%, peor brecha que la que tenía Cristina y se le está quedando sin reservas antes de lo que se quedó Cristina. O sea, que el CEPO cambiario te da cuenta que no tiene ninguna utilidad que es simplemente postergar lo que es inevitable, que es una desconfianza extrema y que te vas a quedar sin reservas. ¿No? Que es lo que le está pasando a Alberto, pero lo que pasa es que le está pasando antes de tiempo. Porque en la previa se esperaba que todos los dólares gastó, que todo eso te ayudara a acumular reservas en este primer semestre. No pudieron juntar un solo dólar y entonces ahora tenés un segundo semestre que vas a estar en el horno. Realmente te va a faltar el horno. No, y es una locura con lo que vos planteás que se gasta todo en energía y con todo lo que ha pasado con el gasoducto Kirchner, ¿no? Es increíble. Y ahora, bueno, es impresionante cómo demora en esa obra que sería lo que nos salvaría. Es una falta de planificación total porque no quiero decir que Macri hace bien y esto hicieron mal porque todos tienen culpa, ¿no? Pero Macri ya él había estado prácticamente todo listo para que se haga el gasoducto y el gobierno de Alberto Fernández dijo, vamos a hacer todo de vuelta porque no sé qué cosa que nos pliega o que esto que lo otro y bueno, como es este gobierno que tira todo para adelante, demoraron tres años hasta tomar una decisión y cuando dijeron, bueno, vamos a hacer el gasoducto ya era tarde. Vos fijate que el gasoducto sale más o menos 2.000, 2.500 millones de dólares. La importación de energía este año va a salir 7.000 millones. O sea, hubiéramos hecho tres gasoductos. ¿Te das cuenta que es una locura? No, es una locura. Y la importación de energía que hiciste este año ya está, te la gastaste, el gasoducto que hubiera quedado para siempre. Totalmente. Es como un alquiler de una casa si tenés la posibilidad de comprártela, ¿verdad? Obvio, exactamente. Te hago, estamos conversando con Pablo Huende, te hago esta pregunta va directo al economista para que opines sobre otro economista. Dolarización, ¿lo ves posible vos lo que plantea mi ley? Mirá, no lo veo, no lo veo porque me parece que hay maneras de resolver esto de forma racional y lógica, pero, digamos, tomando decisiones duras, ¿no? Por ejemplo, no puede tener más, o sea, Argentina no puede tener más de fiscal, no puede tener más, o sea, no podemos seguir siendo un país que gasta más de lo que recauda, se terminó, ¿no? Es como tu familia, vos decís, estoy medio más, estoy gastando, en algún momento decís, vas, hasta acá, no sigo gastando porque no tengo ya de dónde sacar, no tengo lo que vender, entonces eso no va más. Eso es lo que primero hay que hacer, tener equilibrio fiscal, a partir de ese equilibrio fiscal todo lo demás va a venir solo, van a empezar a venir inversiones, la cosa se va a estabilizar, vas a conseguir financiamiento y se arma un círculo virtuoso, yo no creo que sea tan imposible, hubo periodos en Argentina donde se consiguió y la cosa anduvo bien y normalizar no se puede poner dólares, entonces cuando vos le preguntás a mi ley, ¿y cómo hago para dolarizar si no tengo dólares? ¿Quién me va a cambiar los pesos por los dólares? Y entonces mi ley que responde, dice, no, es cierto, no hay dólares, pero pedimos un préstamo de 25 mil millones y lo arreglamos, te das cuenta que no tiene ningún sentido, bueno, le pido prestado a 100, o sea, otra vez le di prestado, y si no pido prestado pues como ahora que tiene que dolarizar me van a prestar, es ilógico eso, o sea, cuando se hizo la convertibilidad, ya había, viste, en el trado de dólares tenía una cierta paridad que te ayudaba a tener la convertibilidad y tenía su margen, igual, te recuerdo que la convertibilidad no era dolarización, había mucha competencia, no era lo mismo, no era lo mismo, yo no lo veo viable para la Argentina, la verdad que no, no lo veo, hay países que lo hicieron, países como Ecuador lo han hecho y se manejan en dólares, entonces eso te obliga a tener, ¿sabes lo que pasa con la organización que es bueno? Te obliga a tener una disciplina fiscal, porque como el gobierno no puede emitir dólares, entonces se cuida, cambio acá, viste, le dan a la manguerita de peso y no pasa nada. Bueno, hay un dato curioso ahí con Ecuador, el otro día creo que lo hablaba con un economista, después me voy a acordar quién era, Kachanovsky creo que era, en donde yo le decía hasta Correa, que es de centro izquierda a pesar de que estudió en Estados Unidos, mantuvo el dólar, con lo cual, o les da buen resultado o no se puede salir de ahí. No, no se puede salir, no se puede salir, es como la convertibilidad que viste, que nadie quería salir hasta que explotó todo por el aire, pero supongo que sí, sí, digamos, más o menos debe funcionar, no sé si es para Argentina, yo no lo veo para acá, o sea, igual cada uno con su librito, hay países que están dolarizados de hecho, o Panamá, que tiene el dólar y después tiene una moneda propia, pero más que nada se rige por el dólar, después tienes, no sé, la economía de Hong Kong tiene una caja de conversión parecida a la convertibilidad que funciona bien, hay pocos ejemplos en el mundo, yo para Argentina me cuesta entender cómo funciona, y igual es cierto, o sea, acá tenemos que ir, claramente, a un ejemplo bimonetario, no puede ser que no puedas usar los dólares para cualquier cosa, aparte la gente no quiere pesos, quiere dólares en la Argentina. No, no, por eso, pero yo estoy de acuerdo, viste, con lo que dijo Patricia Burdich en un momento que es una economía bimonetaria, donde vos puedas usar dólares y pesos indistintamente, eso me parece que está bien, viste, hoy es como que vos querés operar en dólares y te la hace complicada, te la hace pasar todos los pesos. de hecho, pará, pará, pero el mercado inmobiliario en la Argentina, ¿cuánto hace que está en dólares? No, está en dólares hace años, pero además hay muchos otros mercados que están semi-dolarizados, y yo creo que hasta el peluquero dice, ¿cómo estoy ganando en dólares? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? A todos lados, como que ya se recalculó al final del día, porque al final uno lo que quiere, ¿puedo comprar en dólares? ¿Puedo borrar en dólares? ¿No? Pero yo creo que eso hay que, como hay que dejarlo fluir, porque los argentinos, voy a hablar en plural, pero para qué sentido, tenemos muchos dólares, no sé, vos por ahí no tenés, yo por ahí no tengo, pero en la masa general. Sí, total, bueno, ¿cuántos salen? Hay 350 mil millones, ¿no? Hay más de 350 mil millones de dólares afuera, en cajas de seguridad, en el colchón, hay muchos dólares, entonces lo que hay que tratar es que esos dólares vuelvan a la cancha, ¿entendés? Entonces, no hace falta dolarizar, pero sí permitir condiciones para que vos puedas usar los dólares, lo puedas gastar, puedas invertir. El otro día, perdón Pablo, pero el otro día hablaba con una persona que está en la parte financiera, ¿no? Y me decía, mis clientes me dicen, mira, de esta plata que tengo acá me la cuidás vos. Y lo otro, lo juego, pero esta es para mi jubilación, esta no se toca. Y bueno, esos 350 mil millones, muchos de ellos no se tocarían, pero suponete un porcentaje, un 30, un 40, un 50% podrían volver, eso nos salvaría a la Argentina, ¿no? Pero pará, con un 10%, esto es Disneylandia. Si vos conseguís que me vengan 30 o 40 mil, Pablo, olvidate. Pasó en otras épocas, por ejemplo, cuando está ya la conversibilidad de Bini Kirchner, hubo mucha inversión para argentinos, ¿no? O sea, mucha inversión en PyME, un gran boom de RealSky, ¿te acordás? Que empezaron a construir departamentos por todos lados. Eso eran dólares. Los argentinos ponían la plata en ladrillos porque el dólar estaba que se planchó, todavía se planchó en 350, después en 3, y estuvo como 8 años ahí. Entonces la gente decía, che, si yo tengo los dólares, no compro nada, ¿viste? Entonces, empezaron a poner la plata en ladrillos y otros empezaron a poner en una empresa, empezaron a invertir. Bueno, eso no pasa hace 15 años. Entonces, entonces la gente, digamos, el que pudo acumuló, se lo guarda, la manda afuera. Encima Macri, tranquilo, ahora que Macri banqueó, ingresaron 100.000 palitos y después te enchufó con los muertos de bienes personales. O sea, que ni siquiera Macri tenía confianza, la verdad que los enchufó a todos. ¿Qué querían que pedían? Totalmente. A ver, vos sabés que después de la nota con vos, tengo otros entrevistados, voy a hablar con gente de la Universidad San Andrés que hizo una encuesta, una multi-encuesta porque habla de muchas cosas, pero una de ellas es, si fuera hoy la, la, como es el, la votación presidencial, ¿y sabés quién ganó? Milley. Milley creo que Macri y Cristina Tercero. ¿Qué opinás de eso vos? Mira, opino varias cosas. Primero, no sé bien dónde la hizo la encuesta. San Andrés, que confío mucho que es muy respetable y todo, pero las encuestas tienen mucho sesgo. No digo que buscaron ese resultado, pero hay que ver bien dónde le hicieron, si llegaron o no tenía que llegar. Claro, vos decís que por ahí puede haber estado muy limitada a una zona más de... no sé, en general pasa eso con todas las encuestas, pero hay muchas encuestas, Macu, que lo dan a Javier Milley primero, porque la encuesta en realidad lo que mide es persona por persona. O sea, te dice, bueno, entre todos los políticos, ¿a quiénes elegís? Entonces, por ejemplo, juntos por el cambio están muy atomizadas las respuestas. Uno dice Macri, otro dice Patricio, otro dice Rodríguez Larreta, otro dice Gran Pati, otro otro, Manes, entonces se atomiza mucho. Entonces ahí en la respuesta individual el que es más libertario le gusta la idea esta le dice Milley. Y ahí gana Milley. Junta a todos. Igual gana. Claro, es porque cuando vienen los partidos juntos por el cambio y frente a todos gana, están por encima. Falta mucho igual, no yo creo que falta mucho, falta un año todavía para que estén las listas, imagínate. Estamos justo un año desde que los partidos tengan que dar las listas para las PASO, quieren que competir en las PASO. O sea, todavía falta muchísimo, pero Milley yo creo que representa dos cosas, ¿no? Representa por un lado un poco el sentimiento del liberalismo, la aparición de un personaje que representa todos esos valores que menciona Milley respecto a una economía liberal. Y después creo que hay mucho de lo que tiene Milley que es el hartazgo de la política tradicional. Y siempre están los personajes que logran captar un poco ese hartazgo y que la gente ya no se banca a nadie. Entonces, me parece que ahí está mezclado, ¿no? De la Milley. Un poco los libertarios y los que piensan en lo que creen esas ideas y los que dicen yo no voto nunca más a Juntos por el Camp y tampoco voto nunca más al kirchnerismo. Entonces, bueno, ¿qué hago? Voto a Milley. Yo lo veo por ese lado. Interesantísimo la respuesta. Y la última pregunta que te quiero hacer voy a volver a la inflación. La mayor, en la Universidad de San Andrés también preguntó sobre la preocupación y la mayor preocupación de los argentinos es la inflación. Esta inflación, que estamos viviendo que es tremenda, ya lo dijimos 70, 80 por ciento, ahí se jugó el otro día un economista de Juntos por el Cambio que no me acuerdo el apellido como que llegaba al 100 por ciento. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se soluciona? Porque no pudo Macri, no pudo Cristina, no puede nadie. ¿Cuál es el círculo que hay que arreglar ahí para que eso funcione? Sobre la proyección de inflación yo te digo si es 70 por ciento te firmo ya. O sea, si este año va a ser 70 es un exitazo. Yo creo que estamos cerca del 80 que del 70. Dicho eso, de vuelta, hay muchos casos de países que lograron combatir y ganar la inflación. Hay muchos casos. Tampoco pensar que Argentina es un país que está en Marte. O sea, porque si otros países lo lograron nosotros no lo vamos a poder lograr. vos acordate, Chile tenía altísimo nivel de inflación y hoy es el país de menos inflación de América Latina. Bolivia vino de años de hiperinflación y hoy tiene, creo que está con 3 por ciento, 2 por ciento, ahora un poquito más por todo lo que está pasando en el mundo, pero venía con inflación ínfima. Israel es un país que tuvo décadas de inflación alta y ahora tiene la moneda más fuerte del mundo. Hay un montón de ejemplos de países que lograron combatir y ganar la inflación. Pero de vuelta, tenés que arrancar por un tema de equilibrio fiscal, lo mismo que haríamos en Carlos, yo no sé por qué para los países no rigen la misma regla que para tu casa. No, porque tenés que ser responsable con las necesidades sociales, todo verso, todo verso. Vos fijate, Macu, en los últimos días se conocían los sueldos que se pagan en las particiones públicas. Sí, lo leí, la nota, indignante, 2 millones, 1 millón y medio, una locura. Mirá, el otro día hablaba con un periodista, un colega, en un cóctel, viste, que tuvimos, y trabajaba en AFIP, haciendo prensa en AFIP. Me dice, estoy súper a la perspectiva. ya sé, el cóctel, que fuiste, me invitaron y no pude ir. ¿Un cóctel en una embajada, me estás hablando? No, no, un cóctel en la DEVA, de la Cámara Bancaria, ahí en Catalina. Bueno, pero, no importa, este colega me dice, estoy súper arrepentido, me fui de la AFIP, era vocero, y ahora, bueno, está laburando en un medio muy importante y es un tipo conocido. Y después, ¿qué estás arrepentido? Sí, pero ahí ganó 500 lucas. No, qué locura. Qué locura los sueldos del Estado. Por eso estamos arrepentidos. Ningún periodista, por más bueno que sea, te va a ganar esa plata. Te digo, te doy un ejemplo nuestro, como ese, cualquier otro. O sea, es un escándalo. O sea, no hay expresión. Te puedo decir un juez. Bueno, un juez tiene responsabilidades. Claro, claro, claro. Dime sobre cosas muy importantes. No, bueno, pero Pablo, otra cosa muy, muy crítica, es el hecho de que este gobierno pone gente en el Estado, pero todos los días. O sea, firma y firma y firma de a miles. Lo que vas a tener ahora, este año, son firmas de contrataciones de gente que la van a meter como planta efectiva en el Estado. De a miles y miles y miles. Porque es la forma de colonizar que tiene el kirchnerismo. Y que a Cristina le fue un fenómeno de esa manera. Cuando ella se fue tenía todo el mundo ahí adentro que el Estado le siguió pagando el sueldo. Y eso te genera una gran dependencia, ¿no? Claro. Y eso está mucho más exacerbado ahora. Entonces, es muy complicado eso. Entonces, cuando me dicen que el Estado, en realidad el Estado lo quiere para seguir currando, no para ayudar a la gente que más necesita. Hay que decir las cosas como son. ¿Entendés? O por lo menos como yo las veo. Por ahí estoy equivocado, ¿eh? No, no, no. Coincido, totalmente coincido. Un placer, Pablo, hablar con vos. Igualmente, Marco, igualmente. Un abrazo, espero no haberlo mareado. No, no. Viste que yo di mi opinión al principio, pero después pudiste dar la tuya. Así que estamos en cero a cero, uno a uno, como quieras. Corroboré tu opinión. La corroboré plenamente. Un placer, Pablo, siempre hablar con vos. Te felicito. Me queda la última, me queda la última pregunta. Esperá, pasé por algún lado leyendo y vi que un señor que está en las finanzas, tipo un banquero, algo así, decía que no sé cuántos kilos de papel por el dinero y todo eso. Vos que estás tanto en el dinero digital, ¿cuál es el futuro de eso? El otro día hablábamos con Santiago Bilinkis el sábado pasado sobre el dinero digital. Contame hacia dónde vamos, porque ya viste, el otro día te cuento, mi hijo, me llama y dice, mi hijo no vive conmigo, uno de mis tres hijos estaba comiendo con su novia acá cerca, yo vivo en Palermo, pero él vive fuera en los polvorines. Me dice, pa, ¿podés venir a traerme plata? Pero, ¿qué pasa? Porque no pudiste pagar con Brubank, no sé, ¿viste cómo tienen ellos la cuenta? Me dice, sí, lo que pasa es que fui a un estacionamiento donde no había lugar y el señor solamente efectivo y no tengo plata. Me tuve que ir a llevarle plata, pero la plata ya no se usa más. ¿Cómo ves ese tema? Plata versus plata digital. Cada vez menos pasa, obviamente que en Ciudad de Buenos Aires pagas en todos lados, con tarjetos, con QR, cuando te vas alejando de los grandes centros urbanos la cosa se complica un poco, pero básicamente, yo creo que hay dos cuestionaciones. Un tema cultural, la gente que no está acostumbrada o que no sabe, y eso hay que respetarlo y hay que hacer una gran tarea de docencia, pero se hace. Porque vos fijate que ahora, no sé, cuando se fue el IFE, todo el mundo cobraba por cuenta y usaba la tarjeta y no pasó nada. No, porque la gente no sabe abrirse una cuenta, o no, sí sabe, sí sabe, ¿no? Entonces vos abriste no sé cuántas millones de cuentas para pagar el IFE a gente de bajos recursos y todo el mundo lo cobró y tenía la plata en la cuenta y después lo usó. O sea que, digamos, eso se soluciona rápido. Yo creo que el mayor problema que tenés en la Argentina para el dinero digital es que cuando vos blanqueás una operación, vos depositás en el banco, usás la tarjeta, te rompen la cabeza. Claro. Todos te pagan y te cobran impuestos, ¿viste? Entonces acá es mucho más barato usar el efectivo que, no sé, por ejemplo, no sé, Macu, te tengo que hacer una transferencia a vos y sabés que te lo doy en efectivo. ¿Y por qué? Y porque si te paso la plata te van a cobrar 1,2% de impuestos. Totalmente. Vos sabés que ayer pedí un presupuesto de una mesa y me mandaron el presupuesto y decía por transferencia, suponete, 10. Por dinero en efectivo, 90. Una cosa así. Claro. Perdón, perdón, perdón. 9, 9. O sea, menos. Sí, sí, sí. Claro, exacto. Menos, menos. Porque, pero es así, es lo que yo te digo, ¿viste? Después, el banco también tiene ingresos brutos, te cobra de todo. Entonces, si sabes que todo lo que pueda lo hago en efectivo. Todo lo que pueda. Ahora, obviamente uno tiene relación con proveedores y cosas y te van a depositar, pero, digamos, el sistema te va llevando a privilegiar el efectivo. Está pésimo, está pésimo. O sea, lo que deberías hacer es castigar el uso del efectivo y premiar el uso de medios electrónicos. Exactamente al revés de cómo funciona el efectivo. Al revés. Exactamente al revés. Pablo, muchísimas gracias, buenas tardes, muy amable. Un gran abrazo, Macu. Un abrazo fuerte, gracias. Chau, chau. Pablo Buende, economista, periodista, hablando con nosotros. Tenemos comerciales y volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega VagóMás activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. VagóMás Más voz Ahora, para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podés ir a un shopping. Sí, Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores. La contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad. ¿Querés tener una caja de seguridad Housler? Entra a www.housler.com.ar o llamá al 0810-345-3460 Housler bien seguro. Mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo. La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores. Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler. Housler bien seguro. Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor Mirando al futuro desde 1951 Bueno, aquí estamos pasando esta tarde recién hablábamos con Pablo Wende sobre economía hablamos con Miguel Angel Tomas sobre el tema del avión iraní que tiene bandera venezolana pero son todos iraníes ahí adentro más los venezolanos 15 o 17 personas todos sospechados de terrorismo que para el gobierno que para el gobierno no eran un problema pero para todos nosotros que somos los que estamos viviendo en la Argentina todos los días y trabajando y tratando de superarnos era un problemón porque ya sabemos lo que pasó con Nisman ya sabemos lo que pasó con la embajada de Israelí ya sabemos lo que pasó con la AMIA así que hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado así que bueno vamos a hablar en un momento me van a decir con quién pero lo tengo a Gonza ahora para saludarlo y decirle qué temas vio en la semana mientras estamos los próximos invitados son Pepe Zucardi José Zucardi a propósito del gran momento y el auge de los vinos en la Argentina y después vamos a hablar con Diego Reynoso de la hizo una encuesta de la Universidad de San Andrés sobre los temas que preocupan al argentino entonces vamos a hablar con todos ellos Gonza ¿cómo estás Macu? y sí la realidad es que fue una semana bastante complicada en cuanto bueno tuvimos fecha entre semana muchos partidos están jugando el fútbol está a flor de piel ¿no? porque bueno las ligas europeas pararon pero la Argentina la liga argentina sigue y en el medio hay pases de jugadores van y vienen de club a club así que claro y porque el tema clave es el Mundial que el Mundial se tiene que terminar todo antes todo lo que tiene que ser calendario tiene que terminarse a mediados de noviembre para que puedan eso me llama la atención por ejemplo que han cambiado muchos equipos jugadores ¿no? el otro día veía un jugador de Racing que para mí estaba en Racing jugando en Huracán el hecho de bueno del delantero uruguayo que River le está diciendo vení a jugar acá que te va a dar para después ir al Mundial ¿no? Uruguay va al Mundial ¿no? o sea sí, sí, sí o sea que acaba que acaba tener fútbol ¿no? es decir para acá vas a jugar Luis Suárez claro necesita necesita jugar necesita rodaje y va lo mismo que pasa a muchos jugadores argentinos que ahora están sin club por ejemplo Di María Paredes Di Bala necesitan en un lugar donde vayan a jugar porque si no juegan se les va a complicar más lo de Di María parecía como que había avanzado con el Barcelona ¿no? en algún momento que escuché algo así ¿no? los dos que están en la disputa son el Barcelona y la Juventus parece que hay un porcentaje un poquito más cercano de la Juventus y Di Bala que ya casi creo que tiene todo arreglado para jugar y seguir su carrera en Italia pero en Milán en el Inter de Milán ah mira o sea que se lo lleva el Sanetti ¿no? Sanetti no está en el Inter Sanetti sí, Sanetti es el vicepresidente y es la cara visible ¿no? dejame hablar ahora seguimos dejame hablar con el señor José Zucardi que está en línea más conocido yo cada vez que lo nombro a José Zucardi con gente del vino me dicen ah Pepe así que lo tengo en línea hola Pepe ¿cómo andás? soy Macu ¿qué decís? buenas tardes Macu ¿cómo estás? un gusto de escucharte igualmente igualmente así que bueno ahí estás con tu seudónimo a full ¿no? Pepe todo el mundo te dice Pepe ¿no? sí mira depende algunos José otros Pepe pero bueno bueno siempre un placer hablar con vos y siguen los éxitos ¿no? bueno ahí con tus hijos Sebastián en el vino Miguel en el aceite de oliva tu hija que no recuerdo el nombre que también está Julia Julia perdón Julia de Santa Julia de ahí el nombre de la otra bodega que nosotros tenemos que es Santa Julia y como siempre digo es Julia no es Santa pero en honor pero en honor a ella es el nombre ¿y cómo diferencias los vinos entre Zucardi y Santa Julia? Pepe son dos proyectos con dos orientaciones muy distintas mientras Zucardi es una bodega que está en el Valle de Uco y que está muy enfocada a un concepto que es vinos de terroir es decir vinos que hablan de lugares muy precisos vinos que son la expresión de esto de piñedos y de lugares muy precisos que es lo que esta palabra que tienen los franceses que es el terroir claro el clima del suelo pero también de la interpretación que quienes elaboramos los vinos hacemos de ese lugar y Santa Julia perdón te hago una pregunta ¿lo hace un vino más sofisticado ese concepto de lo que acabas de explicar? yo te diría que es un concepto diferente es un concepto digamos de vinos que hablan mucho más del lugar del viñedo nos gusta decir que cultivamos vinos es decir porque de alguna manera uno trata de reflejar en la botella exactamente lo que viene de cada lugar del tipo de suelo del clima y por supuesto de una forma de cultivarlo ¿no? y Santa Julia es un proyecto más grande que está muy orientado a todo lo que es sostenible es decir cultivos orgánicos digamos reuso de todos los aspectos relacionados con el agua con digamos reciclar las materias orgánicas y producir nuestros propios fertilizantes todo lo que es llamémosle es sostenible y creo que son dos proyectos de una escala diferente y de un concepto un poco diferente pero en ambos proyectos siempre muy vinculados a la agricultura nosotros somos básicamente productores ¿no? claro este es un concepto claro ¿quién fue el fundador? fue en el 63 más o menos ¿quién fue? ¿un ingeniero? es tu padre fue mi padre él empezó con la bodega empezó con el primer viñedo y la verdad que se apasionó él era un ingeniero civil que hacía sistemas de riego y plantó el primer viñedo para mostrar sus sistemas de riego sabes que Mendoza es un desierto acá solo crece lo que se riega y de ahí surgió la vocación por el vino él se apasionó con la viticultura años después comenzó con la bodega yo me sumé y ya poniendo la bodega en el mercado primero en el mercado interno después en el mercado de exportación luego se sumaron mis hijos y ya Sebastián el Mayor con el proyecto de Valle de Uco Miguel el Menor con los aceites de oliva y Julia se dedica a todo el tema de hospitalidad es decir nosotros tenemos dos centros de visita uno en cada bodega y hay un restaurante que expresa cada uno de los proyectos tanto Zucar de Valle de Uco que es Piedra Infinita Cocina Casa del Visitante que está más vinculado a Santa Julia y Pan y Oliva que es un restaurante vinculado mucho al tema del aceite de oliva y está donde hacemos la extracción del aceite o sea donde está la almazada así que bueno para aquellos que no conocemos muy muy bien Mendoza cuando llegas a Mendoza Valle de Uco cuántos kilómetros queda y donde está Santa Julia cuánto queda Santa Julia y Suelo están a 35 kilómetros de Mendoza en Maipú media hora de la ciudad y Valle de Uco estamos en Paraje Altamira en San Carlos que está a 115 kilómetros de la ciudad hacia el sur y es más o menos una hora y media de camino claro están teniendo bueno el otro día tuvieron un premio platino en Decanter ¿no? les dio un premio con piedra infinita con el tinto ¿no? bueno tuvimos con Tito que es uno de los vinos íconos es un vino que Sebastián hizo en honor a mi padre y es un vino que es una cofermentación o sea un corte de uvas llamémosle de Malbec con Cavernet Frank Tito se llama y ese vino tuvo una media de Platinum en Decanter y tuvimos también ¿y qué es un Malbec? ¿qué variedad es? es Malbec y Cavernet Frank ah qué rico y no es un corte sino que es muy innovador ese vino porque hacemos una cofermentación ¿qué quiere decir? que se fermentan juntos el Malbec y el Cavernet Frank entonces son viñedos que maduran al mismo tiempo bueno es una técnica que se utiliza que es distinto cuando vos fermentás los vinos por separados y después los cortás a cuando fermentás las dos uvas juntas ¿no? y y luego bueno tuvimos un premio muy interesante que fue el reconocimiento en la guía de Tim Atkins que es un Master of Wine inglés sí un capo tuvimos tuvimos 100 puntos con Gravascal y era infinita Gravascal que es un vino el top de nuestra línea y la verdad que fue un gran reconocimiento bueno Tim Atkins no daba 100 puntos hasta que se lo dio a Perse hace uno o dos años ¿no? el año pasado le dio un 100 puntos a Perse y esta es la segunda vez que pone 100 puntos para un vino argentino ¿cómo se llama exactamente el vino de ustedes Pepe? Gravascal es una palabra formada por Gravascalcarias en digamos describiendo el suelo donde se cultiva o sea el suelo de esta parcela es una parcela de menos de una hectárea que es donde digamos con las uvas de esa parcela elaboramos este vino claro claro que interesante ¿no? porque ¿qué variedad es el Gravascal? Es Malbec es Malbec es un puro un puro Malbec exactamente bueno es interesante porque cuando críticos de esta envergadura que son reconocidos en el mundo califican un vino con este puntaje digo es un reconocimiento obviamente al vino y obviamente en este caso a nuestra bodega pero también te pone la región en otro nivel es decir cuando hay un vino de 100 puntos en una región está hablando de cuál es el alcance que esta región puede tener entonces creo que es una cosa muy buena para nosotros pero también un gran reconocimiento para la región sí por supuesto por supuesto interesantísimo aparte un gran conocedor de vinos argentinos Tim Mackins que viene desde hace más de 30 años a la Argentina ¿no? mira yo lo recibí por primera vez a Tim hace cerca de 30 años que visitó por primera vez la Argentina no conocía y siempre recuerdo un artículo que él publicó donde decía que Argentina era diversidad que era el único lugar en el mundo donde crecía un Malbec y junto a un Malbec un Bonarda o un Sanchovese o un Tempranillo variedades que normalmente en Europa estaban en lugares diferentes acá de alguna manera estaban convivían en el mismo sitio y creo que fue una percepción muy aguda y muy real porque los inmigrantes que vinieron de Europa trajeron las distintas variedades de las regiones de donde venían y esto configura un poco lo que es la vitivinicultura argentina una vitivinicultura del viejo mundo digamos donde el vino para nosotros es alimento es parte de la cultura y donde se mezclan distintos orígenes ¿no? variedades que venían de Bordeaux como el Malbec con variedades que venían de España como el Tempranillo o variedades que venían de Italia como el Bonarda o el Sanchovese y eso creo que él lo percibió desde el primer momento bueno desde entonces hasta ahora vino muchas veces conoce perfectamente el país conoce perfectamente las regiones entonces sus juicios sobre el vino argentino son realmente muy valiosos totalmente vos sabés que he aprendido ustedes siempre dicen los enólogos la gente que está en la industria de ustedes que se prueba hay que probar todos los vinos es la mejor forma de conocerlos aparte del conocimiento que ustedes tienen por experiencia etcétera pero sé que también se juntan y hacen juntadas y toman vinos alguna vez me tocó estar en en Trapiche me habían invitado a almorzar estaba cerrado el restaurante creo que te lo conté esta anécdota y estaban todos Pescarmona había llevado todos los vinos estaban todos probando los vinos que había traído Pescarmona que eran muchos y que eran ricos y yo agarraba el fondo de cada una de las botellas porque me habían invitado a comer ahí al costado sabían que estaba ahí en Mendoza y me fui a comer a almorzar a mediodía con amigos así que lo que te quiero preguntar es ahí en los premios estos que a ustedes les entregaron el platino hay cuatro vinos argentinos que les dieron 100 puntos para esta gente y quería saber si vos los conocés ¿no? en Generación Gran Corte de Bodegas Bianchi o sea entre ustedes se pasan botellas o sea toman los vinos de los demás o se compran normalmente compartimos Fincasofenia también Alto Sur que ganó también un premio sí mira nosotros normalmente probamos y como productores nos amplía mucho la visión el probar vinos de distintas regiones distintas variedades y de otros productores también es muy una práctica muy común entre las bodegas intercambiarnos vinos y también una práctica muy común entre los cenólogos reunirse y degustar y comentar cada uno sus vinos específicamente estos vinos porque bueno son nuevas cosechas y demás yo no los probaste claro tuvimos la suerte también de tener un vino entre estos cuatro que su Best in Show le llaman tuvimos uno que se llama Gran Montaña y ese es un vino que lo hacemos exclusivamente para una cadena inglesa que se llama Morrison y es un Malbec está claro Morrison yo no sabía que era de ustedes Best in Gran Montaña Reserva Malbec 2020 Morrison exacto lo hacemos exclusivamente para esta cadena con la que trabajamos hace ya muchos años y bueno también tuvimos o sea no tienen venta en la Argentina de ese vino no Gran Montaña lo vendemos exclusivamente en el mundo solamente para esta cadena inglesa que se llama Morrison y hace ya varios años ¿qué es una cadena de ventas una cadena de hotel ¿qué es una cadena de ventas de vino? que tiene una muy buena sección de vinos mirá que interesante una cadena grande no bueno no lo había identificado bueno les dieron 100 puntos a este vino exacto es un vino que ellos llaman la categoría es Best in Show mejor del show digamos ¿no? claro y también tuvimos una gran alegría con ese vino pues un vino que expresa muy bien lo que nosotros hacemos totalmente vos sabés que en estos días hoy a la mañana ayer empecé a armar mi segundo año de ciclo de vivos de Instagram de lives con ustedes con enólogos con gente muy capos y que hacen vinos excelentes así que bueno van a estar todos ya sabés te voy a llamar a vos a Sebastián por supuesto pero en qué se basa yo veo en Zucardi como que antes creo que me lo contaste vos o Sebastián se miraba mucho el mundo de la planta y todo lo demás ustedes le empezaron a prestar mucha atención al suelo ¿no? sí yo creo que había esta visión y esta clasificación de los terroirs y este análisis de los suelos en función de cómo ha sido su origen y el proceso de formación es una mirada donde nosotros empezamos a trabajar en el año 2009 en todo un área de investigación y desarrollo y a partir de esa investigación bueno vimos empezamos a identificar y a entender el porqué de muchas diferencias eso nos llevó a diseñar una bodega pensando esa bodega con los pies en el terreno por ejemplo yo te contaba recién que Gravascal es una parcela de menos de una hectárea menos de una hectárea menos de una hectárea menos de una hectárea es un vino muy específico de ese digamos es un vino que expresa ese lugar lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a entender la diversidad de suelos que tenemos por su origen por su digamos por sus contenidos minerales y demás entendimos que teníamos que hacer una bodega diferente para poder hacer digamos vinificar separadamente cada una de estas parcelas así nació Zucar de Valle Duco que es una bodega con muchas vasijas pequeñas muchas vasijas de formas redondas vasijas de concreto fuimos un poco al origen y encontramos que el material más neutro el que menos impactaba en la elaboración del vino era el hormigón el concreto que por otro lado es el material típico de la región donde estamos mira vos y lo pusiste en versus versus el roble o acompañando versus el roble versus el acero inoxidable sobre todo que es el material que más se utiliza y encontramos que bueno el el concreto es muy neutro muy confortable para el vino porque son paredes de 15 centímetros entonces los cambios de temperatura que se producen afuera no afectan el adentro luego diseñamos un tipo de vasijas que tiene todo un sistema de cañerías que circulan adentro de la pared entonces las temperaturas son muy estables también vimos que el concreto no tiene cargas eléctricas como lo puede tener un tanque metálico que a veces impacta sobre los vinos bueno hicimos un proceso de investigación muy profundo que nos llevó a definir esta bodega que construimos y que y que está enfocada en esto en hablar en que los vinos hablen cada uno del lugar de donde provienen y sean la expresión del viñedo así que ha sido ha sido un proceso muy enriquecedor totalmente te hago la última pregunta y la mencionaste recién la bodega tuya tiene premios mundialmente reconocidos como creo que se la mencionó se la nombró como la bodega más linda del mundo más bella del mundo que tiene que ver con un poco con una armonía de todo esto que nos acabas de contar vos ¿no? Mirá la bodega ganó por o sea salió primera en un ranking que se elabora de las 50 lo que ellos llaman best vineyards in the world es decir los mejores viñedos del mundo y por 3 años consecutivos hemos encabezado ese ranking es un ranking que se hace en Inglaterra y que considera muchos aspectos considera el viñedo considera los vinos considera la arquitectura considera la gastronomía es decir incluye a todas aquellas bodegas que pueden ser visitadas es decir que están abiertas a los visitantes y la verdad que ha sido un gran honor porque la la bodega ha tenido este inmenso reconocimiento de hecho este año el anuncio de los de los 50 best vineyards se va a hacer desde nuestra bodega en Valle de Uco para todo el mundo que bueno que fecha es eso esto va a ser a finales de octubre que interesante uy me gustaría ir voy a ver si puedo armar para ir perfecto me gustaría estar me gustaría estar todo va bien el 26 de octubre se va a hacer ese anuncio digamos del nuevo ranking que es fantástico desde nuestra bodega felicitaciones pepe felicitaciones y un tema muy bueno de nuevo para la región porque es poner al Valle de Uco poner a Paraje Altamira poner a Mendoza en el mapa mundial en las mejores posiciones no definitivamente definitivamente bueno felicitaciones pepe por todo este por por todos estos logros que están teniendo con la bodega con los productos tengo una última pregunta cortita ¿cuántas hectáreas tienen ustedes cultivadas David entre entre todo el grupo Sucardi entre digamos Sucardi Valle de Uco y Santa Julia cultivamos 1100 hectáreas de viñedo 1100 hectáreas y también le compran a terceros ustedes o no si tenemos un grupo de productores a los que les compramos la uva año a año y tenemos también un sistema de asesoramiento para los productores que nos venden sus uvas para para bueno tener la calidad que necesitamos para elaborar nuestros vinos claro o sea si yo soy un productor aparte de tener mi campo y producir los vinos recibo las enseñanzas sugerencias etcétera o la la mirada profesional de Sucardi exacto si tenemos dentro del equipo de agrónomos gente dedicada exclusivamente al asesoramiento y a la supervisión de los productores que nos entregan uvas a nosotros interesantísimo muchas gracias Pepe te mando un abrazo fuerte y espero que nos encontremos pronto en el vivo tomando un vinito un rico Sucardi perfecto un gusto escucharte te mando un fuerte igualmente felicitaciones Pepe muchas gracias muchísimas gracias adiós el capo de la familia Sucardi José Sucardi Pepe Sucardi enseguida volvemos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vagó más energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó más más voz Ahora para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podes ir a un shopping si Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores la contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad ¿querés tener una caja de seguridad Housler? entra a www.housler.com.ar o llama al 0810 345 3460 Housler bien seguro impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería punto com punto ar Housler llegó a Alto Palermo la empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler Housler bien seguro Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 con el programa lo tenemos a Diego Reynoso de la que hicieron una encuesta en San Andrés vamos a hablar con él con Diego soy Guillermo Mazuca Diego ¿cómo estás? buenas tardes bueno ¿qué tal Mazuca? ¿cómo estás Macu? muy bien todo bien Diego todo bien bueno a ver están muy activos con las encuestas y con los trabajos estos y le están preguntando a la gente hay muchas sorpresas con lo que han recogido de parte de la opinión de las personas ¿no? bueno nosotros esta encuesta la SPOP la encuesta de satisfacción política y opinión pública la hacemos desde 2015 cada dos meses todos cada dos meses hacemos 6 anuales y bueno siempre reportamos algunos datos de los cuales podemos hacer un tracking y ver cómo evolucionen entre ellos la satisfacción con la marcha de las cosas la aprobación presidencial bueno algunos temas de coyuntura por supuesto y también la imagen de diferentes referentes políticos nacionales ¿no? ahí viene la aprobación presidencial y lo tienen a Milley primero ¿no? creo que está Macri y Cristina ese es el podio ¿no? no en cuanto a imagen no en cuanto a imagen la mejor imagen o mejor dicho todos están cayendo incluso Javier Milley respecto de nuestra medición de marzo donde tenía 42 puntos totalmente sí la última la última semana de Milley en los últimos 15 días con problemas internos también entre ellos se ha caído ¿no? y opiniones ¿no? nosotros cerramos el campo justo cuando empezaban los conflictos internos entre Avanza Libertad y con lo cual pensamos que y charlábamos con el equipo que quizá cuando volvamos a medir dentro de dos meses va a seguir cayendo Javier Milley de esos 42 a 34 aumentó muchísimo su negativa y si bien en marzo era el dirigente político con mejor imagen ahora ya está también dentro de los principales pero cayó a 34 puntos interesante interesante Martín pero ¿y a qué se debe esta caída perdón Diego ¿a qué se debe esta caída de la imagen de Milley? ¿a qué se la atribuís? la medición nuestra fue marzo y desde entonces bueno muchas otras encuestas también lo estaban reflejando en estos dos meses que nosotros no medimos y volvimos a medir ahora a principios de junio lo que vimos fue un reposicionamiento de Javier Milley en un montón de temas donde ya programáticamente quizá no se estaba ubicando en lo que técnicamente los politólogos decimos cerca del votante mediano ¿no? él venía posicionando desde la bronca desde su enfrentamiento con vamos a llamarlo así entre comillas la casta política él se enojaba contra Juntos por el Cambio y contra el Frente de Todos y la gente que estaba muy insatisfecha con el desempeño de uno o de otro o de los dos entonces se encontraba en Javier Milley como ese gente político con el que coincidía desde el punto de vista de su bronca con la dirigencia política durante estos últimos dos meses pasó de ese posicionamiento a definirse en un montón de temas como el tema de las armas el tema de la dolarización bueno recientemente el tema de los órganos que en cierta medida ya se empieza a hacer ruido digamos en la opinión pública ya ahora bueno ya no es solamente me enojo sino que tiene posicionamientos programáticos muy precisos sobre los cuales muy probablemente la gran mayoría no está de acuerdo entonces eso me parece que lo vuelve a separar digamos de ese principal impulso que lo llevó a tener esos niveles de imagen positiva ¿no? y le cuesta esta caída y vos marcaste Martín recién que le subió la imagen negativa también ¿no? subió la imagen negativa ya tiene 11 puntos digamos más de negativa que de positiva 45 puntos de imagen negativa esto hace que su caída vuelva a poner nuevamente a Horacio Rodríguez Larreta como el político con mejor imagen no obstante Horacio Rodríguez Larreta tiene 38 puntos y sigue en caída desde el 54 que tenía en abril del 2020 al 38 actual esto es muy sintomático perdón ¿en cuánto influyó ahí en la caída de Larreta que Macri haya avanzado un poco en sus intenciones o por lo menos que esté un poquito más claro como que tal vez pueda llegar a ser candidato más o menos no creo me parece que es el desgaste de la gestión Mauricio Macri sigue cayendo digamos está en 24 puntos no creo que le haya afectado demasiado en eso a su imagen no intención de voto si me dijeras intención de voto bueno podría ser por el hecho de quien te diga que vota Macri y te dice ahora ya voy a ir en Larreta y entonces cae pero en imagen que son las actitudes que las personas tienen positivas y negativas hacia un candidato me parece que está asociado con y su caída digamos del 54 al 38 pese a que sea el mejor ahora voy a aclarar algo está asociada con el desgaste y con bueno necesariamente con su definición ya como aunque no se haya definido como candidato presidencial pero haber subido al ring de manera muy temprana entonces empezó también a recibir digamos los timbronazos de la interna respectiva al interior de su de su coalición pero lo que te decía es el hecho de que Horacio Rodríguez Larreta sea el dirigente dentro de los 20 y pico que nosotros medimos con mejor imagen tenga 38 puntos nos habla de este deterioro general que hay de la dirigencia política porque no sé en 2016 cuando nosotros medíamos imagen los dirigentes con mejor imagen estaban en 60 56 puntos no en 38 entonces me parece que esto también es muy sintomático de la coyuntura en la que nos encontramos hay dirigentes que los rankeás pero todos tienen muy pobre imagen o sea cayó generalmente en general cayeron todos la clase política a casi la mitad de la consideración que tenía la gente antes de años antes no sé a cuánto te estás refiriendo pero antes bueno siempre por ejemplo por un ejemplo Sergio Massa tenía 58% imagen positiva en junio del 2016 para que tengas una idea ¿no? claro eso parece que no fue hace muchísimo tiempo Alberto el presidente había llegado a 70 puntos en marzo de 2020 imagen positiva sí claro sobre todo cuando empezó la gestión de la pandemia junto con Horacio Rodríguez en la reta que picó que venía con imagen baja Horacio Rodríguez en la reta y después junto con el presidente a ellos dos les hizo muy bien no sé si te acordás esos momentos en cuando aparecían digamos tomando decisiones en conjunto era como que se unían en pos de la salud de la gente de cara a la opinión pública a ese momento cuando empezaron los cortocircuitos empezó el deterioro de ambos más pronunciado para el presidente que además después empezó con los cortocircuitos dentro de su propia coalición ¿no? totalmente y entonces ¿cómo sería primero está Rodríguez Larreta en la consideración de la gente después ¿cómo siguen ellos? me intrigan algunos políticos que ahora te los voy a preguntar dale bueno no no en principio están casi todos los dirigentes de la oposición en primer lugar pero de vuelta 38 34 36 30 digamos ¿no? a ver pero decime decime nombres porque ahí también se está jugando la interna de Juntos por el Cambio sí Larreta, Bullrich Milley Vidal Mane Lutó Roberto Labaña digamos esos son los primeros que están en la en la digamos en el top de nuestra medición de vuelta estamos hablando de un rango de 30 a 38 de todos todos esos tienen más imagen negativa que positiva ¿no? o sea el diferencial como decimos nosotros si yo a la positiva al porcentaje positivo le resto el porcentaje negativo me da un número que es la diferencia negativo con una excepción con una excepción Facundo Mane que tiene 32 puntos de imagen positiva y solo 27 de negativa todo lo demás es desconocimiento digamos mirá vos se viene un candidato radical bueno ya se sabía el otro día cuando en la convención su hermano la presidió ya van dando indicios de que sería Facundo Mane el candidato de los radicales ¿no? habrá que ver una vez que se posicione nacionalmente que es lo que suele pasar bueno ¿cómo evoluciona esto? y esa costa de tener más imagen negativa o puede mejorar la imagen positiva que hasta ahora viene teniendo pero claramente todavía no es un candidato posicionado nacionalmente tiene mucho nivel de desconocimiento ¿no? claro y un dato que a raíz de algo que dijiste vos recién Diego que es que Massa en 2016 tenía 58% de imagen positiva ¿cuánto tiene ahora Sergio Massa? Sergio Massa en este momento lo estábamos viviendo con 16 puntos de imagen positiva qué caída ¿no? claro el tema es que la gestión los ha desgastado muchísimo a Tristín a Kicillof a al presidente a Massa bueno al mismo máximo al mismo máximo que yo todos están entre 10 digamos y 20 puntos muy abajo varía muchísimo también la negativa porque bueno algunos tienen mucho no sabe de respuesta por decirlo ¿no? bueno la gente no se define si positiva o negativa este pero sí claramente los si bien todos cayeron esos cayeron más en la consideración pública porque bueno claramente las condiciones en general como estamos diciendo ¿no? la aprobación del gobierno es del 21% hay un alto nivel de insatisfacción la inflación es la principal preocupación y entonces bueno los más castigados son el personal de la coalición de gobierno muy bien Diego te agradezco la atención no tenemos más tiempo pero me hubiera encantado seguir con las otras preguntas que hicieron en caso de la inflación y todo lo demás pero será para otro programa te agradezco a vos Macu por el llamado les mando un abrazo grande muy interesante muchas gracias Diego adiós bueno Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés que están haciendo unas encuestas muy buenas ahora tenemos que dejar a uno de los dos invitados de lado para la semana que viene así que pobre Carolina desde Miami que nos está esperando con nervios la dejamos para la semana que viene así que vamos a hablar con ella sobre la semana que viene vamos a hablar en los últimos minutos que nos queda de programa con Fernando Garabato es contador trabaja en BDO que es una empresa de auditoría de la Argentina de las más grandes y hay que ver en este país cómo se organiza una auditoría para un país que cambia tanto que tiene tantos impuestos tantas cosas tantas realidades que asumir así que bueno vamos a hablar con él yo no sé si lo tengo a Fernando ya en línea pero cuando lo tenga vamos a conversar con Fernando Garabato contador mientras tanto te escucho Gonza si Macu bueno estábamos repasando previo el tema del deporte una semana con mucho fútbol entre semana un River que todavía sigue sin levantar en el campeonato si perdió ayer perdió en la semana perdón pero lo tengo a Garabato ahí me bancás un poquito si como no bueno está el contador Fernando Garabato espero decir bien creo que es contador de BDO recién explicaba un poquito en un país como el nuestro que está lleno de impuestos y de cosas como se organizan las empresas con su auditoría y BDO es una de las empresas más importantes que tiene la Argentina allí trabaja el señor Garabato que está en línea hola Fernando ¿cómo andás? hola Macu un gusto hablar con vos ¿cómo estás? igualmente mucho gusto y ahí muy interesante ¿no? venimos con un programa a todo ritmo y que se nos se me fue un poquito la mano con algunas entrevistas y tuvimos que dejar de lado a Carolina que íbamos a hablar desde Miami pero habló Diego Reynoso recién de la Universidad de San Andrés Pepe Zucardi que ganó un premio muy importante José Pepe Zucardi el dueño de la familia Zucardi Pablo Huende y Miguel Ángel Toma que hablaron en el programa así que bueno estamos cerrando con vos la pregunta es la siguiente ¿qué es BDO? contanos BDO es una firma profesional donde concentra casi a 800 personas donde nos dedicamos a hacer servicios de auditoría de asesoría en impuestos y asesoría en general y a outsourcing para empresas estamos en el servicio profesional con alta demanda de empleo y bueno en el contexto que vos nombraste también con bastante trabajo ¿no? y sí porque aparte tenemos récord de impuestos en la Argentina creo que hay 160 y pico de impuestos en la Argentina ¿no? y como nos destacamos Macu creativamente muchas cosas también en el tema impositivo somos bastante creativos así que sí claramente la presión fiscal es algo que está y que nuestro auspicio va a continuar es increíble hace un rato hablábamos con Pablo Wende que Pablo realmente es una eminencia sabe un montón de dinero digital y todo lo demás dice Macu acá la gente quiere todo lo que pueda pagar en efectivo lo hace porque si entra en circuito bancario se lo sacan en impuestos y te lo debita el Estado Sí sí ahí a ver hoy en Argentina tenemos mucha liquidez y como vemos la macroeconomía con ciertos desafíos a resolver este tema de equilibrio fiscal también complicado también cuando vemos la microeconomía de las empresas las vemos muy sólidas desde lo económico y financiero ¿no? de hecho si vos mirás nunca hubo tan pocos cheques rechazados como en este momento esa paradoja tiene que ver un poco con lo que vos describías de Pablo Buende que la gente tiene pesos y bueno los hace circular ¿no? Mirá vos o sea ¿cómo lo entendés a eso que hay menos cheques rechazados? Primero yo creo que se hacen menos cheques que antes ahora con el tema de lo digital y del efectivo ¿no? Sí hay otros medios de pago eso es cierto todo el mundo va cambiando y aparecen los medios de pago pero también lo que ocurre es que como hoy a la hora de invertir en proyectos de inversión vos pensás más y evaluás más la potencial inversión en función de los retornos y lo que va a venir eso hace que también tengas liquidez porque no estás reinvirtiendo en muchos proyectos porque estás expectante de que las variables se equilibren ¿no? las empresas tienen liquidez tienen liquidez una liquidez que bueno está pesificada ¿no? con el potencial riesgo que eso conlleva ¿no? O tener pesos en un contexto inflacionario hace que pierda el valor claro hablaste recién de la cantidad de gente que tienen ustedes trabajando 800 empleados esto nos habla de cómo las empresas tienen que tener una auditoría tienen que tener una empresa cuando les llega un cliente cuáles son las primeras medidas cómo es el trabajo de ustedes en forma así materialmente hablando claro primero digamos cuando llega un cliente lo primero que hacemos como en todas las firmas colegas nuestras es verificado digamos si el servicio lo podemos dar y si existe un potencial conflicto de interés y después lo que miramos es el estado de situación de la empresa y en que la podemos ayudar ya sea en la auditoría ya sea en impuestos o como es mi caso yo soy socio además de pertenecer al board de B2 soy socio a cargo de finanzas corporativas y me dedico a mi juicio lo más divertido dentro de la profesión que es el M&A y trabajar en comprar y vender empresas evaluarlas en estar en el medio de las transacciones y bueno a pesar del contexto como dice Marco que estamos con bastante trabajo digamos hay gente que quiere entrar a comprar una empresa y otros que bueno deciden dar un paso al costado claro el otro día perdón Fernando pero el otro día hablaba con un amigo también en el del mundo de las finanzas tomábamos un café y me decía que su gran apuesta y su gran ganancia entre comillas de con sus clientes había sido decirles que hace dos años aprox antes que entrar este gobierno que vendieran que todos vendieran y les fue muy bien con eso cuál es el momento actual y si pensás que eso hubiera sido bueno cuando llegó el gobierno kirchnerista si a ver el que vendió si querés antes de la evaluación y tuvo un beneficio digamos terminar hoy pasa como toda la vida hay gente que ve el futuro de una manera y otro la ve de otra y en ese en esa unión está en la oportunidad hay mucha gente que hoy tiene un buen ámbito para para hacer negocios y también para ganar mercado a veces cuando uno no no tiene retornos tan relevantes lo que se dedica a hacer un poco la estrategia de las empresas es ganar mercado te posicionas y vas ganando mercado entonces si hoy si querés desde el punto de vista de los racionales no es un buen momento para para vender porque digamos los flujos se descuentan a un riesgo muy alto pero tampoco tenés cliente convalide como vendedor un precio bajo esto es lo mismo que si te compras un departamento y lo pagás en 500 mil dólares y hoy existe cierta restricción a la compra y el departamento lo seguís teniendo en 500 mil dólares a la venta pero a ese precio no lo vendés entonces entre precio y valor hay una diferencia bastante importante entonces hay oportunidades pero se tienen que dar se tienen que juntar las puntas y después también algo que mencionaste es que hay que estar ordenado es una empresa que no se maneja bien no paga bien sus impuestos que no contrata bien a la gente y bueno tiene un potencial riesgo y eso después está trajeado en una en una transacción claro te hago una última pregunta nos quedan 3-4 minutos pero la pregunta es la siguiente ¿cuáles son las empresas vos que estás en la en esa en digamos en ese tipo de negocios diariamente ¿cuáles son las empresas que están a la venta hay algún rubro en particular o son o hay de todo tipo o vinculados al campo o vinculados a a algún tipo de industria o no? mira si querés para buscar algún patrón donde exista algún punto de encuentro podemos decir que algunas empresas de accionistas multinacionales ¿no? que Argentina por ahí les resulta un poco desafiante en el en el día a día y bueno buscan vender la compañía para que alguien del sector o alguien estratégico la puedas gestionar acá ¿por qué? porque se les complica gestionarla no sé te doy algún ejemplo hay empresas de consumo masivo con muchos empleados y por políticas corporativas los gerentes locales no se pueden sentar en una mesa a dialogar con un representante sindical entonces imaginate cómo vos podés llevar una compañía adelante y vos como gerente las políticas corporativas te impiden sentarte con un representante gremial eso hace que no pueda funcionar ¿no? entonces si tenés algún patrón empresas del exterior que tienen cierta dificultad en el manejo del día a día y bueno empresarios locales que bueno tienen más facilidad para convivir con estas circunstancias que tiene la Argentina ¿no? Claro claro bueno y con respecto al futuro ¿qué ven ustedes? ¿son optimistas? ¿cómo ven el futuro del país y de los negocios? Bueno ahí te lo te lo diferencio un poco yo el futuro del país lo veo con algunos desafíos a resolver en cuanto al reequilibrio de variables hay muchas variables que hoy están si querés desacopladas vamos a cosas simples que todos no podemos entender bien el tema de la inflación a una velocidad la revaluación a otro ritmo te das cuenta que eso tiende a generar desequilibrios la posibilidad de accesos a distintos niveles de tipo de cambio también genera algún tipo de desequilibrio y el mayor desequilibrio que tenemos a nivel país es entre ingresos y gasto claro Fernando perdón pero me estoy quedando sin tiempo fue interesantísimo escucharte pero nos tenemos que ir no tengo más tiempo así que te agradezco la atención de esta exposición que hiciste sobre negocios y el estado de la economía en los negocios y cómo ves el futuro del país te mando un gran abrazo Marco y a toda la audiencia que estén muy bien muchas gracias muchas gracias Fernando Garabato de BDO explicando un poco cómo es ser impresa en la Argentina cómo te tenés que poner a trabajar en el sentido de ponerse en manos de gente que sabe que la puede guiar a uno en sus negocios en su día a día en su trabajo nos vamos con Javier Martínez en la operación técnica allí está muchas gracias Javier la semana que viene Carolina sí o sí Carolina de Lice desde Miami hablando con nosotros y a Gonza Benítez Cruz te digo muchas gracias Gonza te mando un abrazo y gracias lindo programa abrazo Macu gracias a vos saludos a todos ustedes decirles que nos encontramos aquí en Ecomedios am1220 ecomedios.com si nos escuchás desde la web ya muchos lo hacen desde allí nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas muchas gracias y hasta entonces chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios